El juego, queridos amigos, está de esta manera, se vivió así. Pero así arrancaba el juego, así arrancaba el juego, un juego que al final, tremenda, tremenda victoria de los cañeros de los mochis, la gente saboreando, la fiesta, la gente reunida, así que un juego que arrancó con luz diurna y con un interesante duelo de picheo, pero el duelo se iba a definir abrir en esta tanda. Ahora, aquí el equipo emplumado atacaba, así anotaban la primera antebarreda, luego sí, J. Rederford, adiós, trueno por el callejón entre izquierdo y central. Anotaban en esa entrada la número 3, 3 carreras y Mexicali tuvo una ventaja que jamás iba a perder. Sí, en efecto, aquí grandes pinceladas, una entrada completa para el charlestop del equipo de Mexicali, pero es que este hombre estaba maniatando al equipo de los cañeros. Recibía Héctor Velázquez solamente 4 imparables y llegó a tener 14 hombres retirados en perfecto orden. Grandes pinceladas como la de Juan Carlos Gamboa, Barreda salía, pero ya perdía el juego en el octavo rollo. Otra vez, y aquí Burgoy levantaba hacia el central y se venía aquí la lesión, pero anotaba carrera Jordán y Linares, todavía el trabajo espectacular de Héctor Velázquez ponchando a Valle. Aquí terminaba el estupendo trabajo de este lanzador derecho, 7 entradas, un tercio, y dándole de comer prácticamente al bateo de los cañeros, salía con la victoria en la bolsa. Héctor Velázquez con otra gran salida de este lanzador derecho. Y también en esta octava entrada, Rodríguez ante el picheo del Meño López, conectaría cuadrangular, jardín izquierdo, le daba vida al equipo de los cañeros. Parecía que los verdes, hoy vestidos de amarillo, regresarían en el marcador. Sin embargo, más tardamos en irnos que en regresar y Mexicali en anotar otras tres carreras. Sí, cañeros se acercaban en la pizarra con dos carreras, 4-2, pero otra vez el refuerzo Burguá tendiendo la línea y se venía la quinta y la sexta carrera para el equipo de Mexicali. Todavía el pepón tendía la línea hasta el fondo del jardín derecho. El mismo Burguá anotaba y se ponían siete carreras a dos. Y luego así terminaba el juego, cantado el tercer strike para Juan Carlos Gamboa. Y Mexicali gana 7-2 y empata la serie final. Amigos, a nombre del señor Esteban Soto, Juan Pablo Espinoza, César Castelo en el terreno de juego, soy Marco Valdés. Apaguen las luces, agarren la batera y vámonos. Ganó Mexicali emparejó la serie final. Una serie final que se traslada a la fronteriza ciudad emplumada el día martes a través de Megacable en TBC Deportes. El juego número 3. Gracias, cuídese mucho y pásenla bien. ¡Gracias!